Tiene miedo No pa llorar a esta gente Ve aca cual es miedo Los traficantes.com Ya vente Dame no pa llorar a como es Al viajero Dale al viajero Al viajero Hola mis amigos Yo soy Esñeñe y estoy aqui En especial para el viajero No dale pa atras Dale 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 El postal viajero La postal viajero La postal viajero.com Hola mis amigos yo soy Esñeñe Y le mando un saludo especial A la postal viajero.com Y estamos con Omega el tipo duro Venga caca de miedo Te borre